Un día fue traído al templo en brazos de don Pedro José y la señora Roménia de un día de nacido para recibir el sacramento del bautismo. Hoy, 83 años después, lo traen ustedes en brazos sus hijos, su esposa, sus nietos, sus amigos, y lo traemos también para presentárselo a Dios y para que Él reciba y reclame la herencia prometida que se le fue concedida por la gracia del sacramento del bautismo. Por eso, con fe, con cariño, con respeto, conociamos su cuerpo con agua bendita, signo de la vida que empieza, signo de la semilla que se siembra, del cuerpo que retorna a la tierra para fructificar en paz de eternidad, en paz de eternidad para Él y en bendiciones para quienes seguimos este caminar. Don Antonio, el Señor te llamó, Él mismo te recibe, Él te ha preparado un lugar donde te lleva a descansar, que eres un brazo de buen pastor, encuentres el cobijo, el consuelo, y Él mismo te lleve a ese lugar de descanso, de reposo. Dios, que recibas nuestra gratitud y reconocimiento por tu trabajo sencillo, dedicado, humilde, pero grande, pequeño, pero importante en nuestra comunidad, en nuestra parroquia. Que el Señor te lleve, no solamente al cementerio, bien conocido, y donde eras capaz de ubicar toda tumba, toda historia, toda persona. Que allá cuando te reencuentres con todos esos seres queridos, a quienes les serviste en ese oficio, de darles cristiana sepultura, te celebre, pero en las alegrías eternas del cielo, en las alegrías eternas de un rey, en el que también esperamos un día estar nosotros. Que el Señor te reencuentre con Pablito, y les permita la felicidad eterna. Yo tengo que enterrar a mis padres y al hijo también, que se ahogó de abajo en el río Suárez. Era como media noche cuando vinimos a sepultarlo yo mismo. Sí sentí esta tristeza y dolor de que se vean muertos los familiares, pero el resto, y eso es normal, más dicho que el caminito que nos toca a todos. De noche cuando me toca venir a regar cuando hay agua, se escucha ruidos, pero toda la gente me dice que si no me da miedo. Un día estaba regando y escuché un reguero de platos y ollas allá contra la capilla, y entonces yo me fui a mirar a ver qué era, que había ahí, yo pensé que fue algún gato que le dio bote, pues los platos que eran, en veces el sepulteo era el que trae la comida, y qué, pues no había nada. Y entonces yo les cuento que es que alguna persona se estaba soñando, y el sueño va donde se sueña la persona. Uno no ve nada, pero siente el ruido. Hay gente que dice que yo he enviado la muerte, pero ¿por qué? Eso es mucho normal, que llega la hora menos pensada. Yo me daba de la tristeza de que mucha gente llegaba y lloraba y zapateaba, porque se murió una persona, y entonces yo decía, eso ya lo que se murió, se murió. No hay que desesperarse. Yo soy muy devoto de los santos y de las benditas ánimas, y todos los días yo, todas las mañanas, es lo primero que hago es levantarme y irme para la santa misa, que es a los seis de la mañana. La muerte no es el final. Después de que uno se muere el alma, sigue hasta el último día de la resurrección. Uno piensa en las cosas por lo menos, y me gana estar preparado, no hacer tantas maletas, pecados. Yo quisiera que quedara donde está mi papá o mi mamá. Hasta que Dios me dé salud, yo quisiera seguir el oficio, porque de aquí ya me amaño más aquí, en el cementerio. Yo llamo la finca de todos, porque dicen, ¿para dónde se va? Yo digo, por la finca. ¿Cuál finca? La finca de todos. Yo tengo que enterrar a mis padres y al hijo también, que se me hombó, se me hombó de abajo del río Ushuaí. Sí, el hijo está en el borde, para que mi papá estaba aquí detrás, me espanta. Me amaño más aquí que en la casa. Como él siempre, de que lo conozco a él aquí en cinco años, su chicoteco sí no lo deja para nada. Tarde que temprano tengo que sepultar a don Antonio, pues a mí me dolaría mucho duro, porque yo con él soy muy amigo. Hay gente que dice que le da miedo a la muerte, pero ¿por qué? Si no me da miedo que tal y tal cosa, y entonces que los muertos no asustan, no asustan los míos. Y eso es normal, más dicho que el caminito que nos toca a todos. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto, don Antonio? Desde ahora, ¿qué? 53 años, 34 años haciendo sepultura, y ahí en adelante me diqué a limpiar tumbas. Y a ayudar a limpiar. ¿Y por qué limpiar las tumbas? Con el sombrero bien calzado y un puro colgado permanentemente de la boca, me preguntaba qué pensaría de la vida alguien que se ha pasado la suya enterrando gente. Y es que este campo santo no era un campo santo cualquiera. El cementerio de Barichara se caracteriza por la maestría en tallar piedra de algunos artistas del pueblo, siendo tradición esculpir tumbas con objetos relacionados a la labor de la persona en vida. Marineros, albañiles, pastores, futbolistas, escritores o simplemente personas que siempre iban con sombreros, se daban cita al final de su existencia bajo esta tierra sagrada. Don Antonio, el día que yo me muera me tendrán que poner una motocicleta en mi tumba. ¿Y una cámara de vídeo? Con su oficio, y el suyo era uno muy particular. ¿Cuántos años tiene ahora? 83. ¿Y viene todos los días? Todos los días, hasta el domingo cuando toca que regar, me vengo de medio para abajo con el agua, me pongo a regar, no descanso ni el día fiesta. Es lástima con el jardín, ahorita por lo menos se están quemando todas las gramas y todo, porque el agua es muy poca y el sol es muy bravo, está muchísimo, calienta demasiado. ¿A cuánta gente ha enterrado? Unos dos mil, más o menos, 34 años, yo creo. ¿Alguna vez has visto algún espíritu? No, yo, eso es de la gente, muchas me preguntan, no lo asustan, asustan los vivos, los muertos no. Si mi Dios me conseguiera 100 años, sería feliz, más feliz de lo que soy, porque yo sí deseo que la persona dure, dure muchos años y todo, y que sea feliz y todo, como yo me siento feliz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!